...para mí, y con todo el estreno, uno de tus éxitos, al estilo de Sebastián Elise, compadre! ... ... ... ... igual que sencillo y tranquilo que tal que no te amo que no te amo que no te amo robar tu corazón es lo que quiero yo y te amo y te amo y te amo y es lo que quiero yo y es como a veces eso es lo que me da cada vez que tú quieras mi amor eso y más eres eso amor de mis amores yo y